¿Qué es eso? Sara, déjalo ya, no estoy empujándola. Comenzamos temporada y con ello vamos a traer novedades. Y el primero va a ser pues intentar hacer todo en una subida de vídeo. Pues haré todas las críticas de la semana, que espero que sean tres. Y bueno, pues esta vez vamos a traer tres películas, como he dicho, Expediente Warren, Infierno Azul y Jugadores. Vamos a empezar con Expediente Warren, el caso de Enfield. Y bueno, ¿qué nos va a contar esta película? Pues nos trae a los Warren, que van a ser mandados a una casa del norte de Londres, por la diócesis, para ver si la casa en verdad está encantada o es todo un fraude. Y bueno, pues aquí el director James Wan aparca los coches de a todo gasiete para abrirnos las puertas de una casa con muy mala leche. Para ello, tenemos a una muy buena actriz, como es Vera Farmiga, que repite en su papel de Lorraine Warren. Y a su morido en la ficción, Ed Warren, que es interpretado por Patrick Wilson. También contamos con la australiana Frances O'Connor, que la podemos recordar de Inteligencia Artificial, al Diablo con el Diablo, o la última adaptación de Stephen King, como es Mercy. También nos presentan a la joven actriz Madison Wolf, que ya la hemos visto en True Detective o en Phil Joy. Pero bueno, vamos con el caso de Warren y a ver lo que nos propone en esta nueva entrega. He de reconocer que a mí, pues, James Wan, con estos expedientes, me ha sabido ganar. Casi desde el minuto uno y hasta las letras de créditos finales. Y todo por la atmósfera que nos envuelve, como la tensión a la que nos va a mantener sometidos, es que está realmente muy bien lograda. Y joder, pues usa los mismos sustos y trucos para meternos el miedo que cientos de películas. Pero, de verdad, noto como que Warren, pues, sabe dar en la tecla correcta y en el momento oportuno para que funcione todo las mismas labrillas. La historia de esta, del Warren, pues, tampoco es un acorde de originalidad, pero su forma de exponerla y el ritmo que mantiene la misma, pues, hace que te tenga pegado a la pantalla sin pestañear lo que dura. El nivel técnico, como siempre, pues, mantiene un nivel muy alto. Y más sabiendo lo poco que le gusta al director usar efectos digitales. Y muchas veces, pues, se vale de la iluminación, del maquillaje y movimientos de cámara para que funcionen sus trucos. Y, como no, yo la película os la voy a recomendar muy mucho y la voy a dar en ocho de los que hace mucho, mucho tiempo que no doy. Y, bueno, os dejo con la siguiente. Y de casas encantadas nos vamos con Nancy a una playa secreta mexicana, a surfear un poco y, aunque el día se nos va a torcer un poco. Aquí tenemos al director español, Jaume Coleserra, que ha venido a dirigir, pues, la casa de cera, la huérfana, sin identidad, una noche para sobrevivir. Y ahora, pues, nos mete aquí en este frego. Tenemos de actriz protagonista, casi sale ahí a todo el rato, que no es otra que Black Delivery, que la hemos visto en Litternaverde, Ciudad de Ladrones o la serie Ghosts and Girls, por ejemplo. También contamos con el actor español Oscar Jaenada, que desde que empezó en esto de cine en 2002, Coles y Strata, pues, tiene un montón de películas acreditadas, como Todos estamos invitados o Piratas del Caribe en Marias Misteriosas. Y también tenemos, más que tenemos, son un pequeño caneo de un veterano como es Breth Kulen, que este mismo año, pues, nos va a estrenar también, pues, River Watt. Bien, ¿qué podemos hablar de Infierno Azul? Pues, realmente, pues, tiene una fotografía bastante buena, con unas tomas marinas, pues, de verdad, muy chulas y muy logradas. También tenemos algunas escenas con el tiburón, que son realmente impresionantes. Y, pero todo esto, pues, que pinta bonito, tiene cosas un poco, no malas, pero sí, bastante pero. Bueno, para empezar, pues, el guión es simplón y a mí, por lo menos, me parece bastante estirado, ya que el paso de los minutos, pues, pierde toda la tensión y toda esa atmósfera agobiante que tenía al principio. Y veis cómo se va resintiendo mucho la película. No es una mala película, es entretenida, pero sin más. Yo la voy a probar con un 5. Pero, por ejemplo, de este estilo, pues, os recomiendo antes ver la de la Recife, de Riff, que sí que me parece bastante mejor conseguida la atmósfera que tiene. Pero lo que os digo, eh, para nada es mala, eh, se deja ver y punto. Y por último voy con el debut de Charles Becker, que lo hace como director y como organista de esta película de ciencia ficción de serie B, que no es otra que Jugadores. Jugadores nos va a mostrar, pues, un grupo de jugadores online que son invitados, pues, a probar un videojuego de realidad virtual. Lo que pasa es que se va de las manos. Bien, los actores que componen el reparto, aunque todos tienen tablas, pues, son de, casi todo, de producciones menores, series de televisión o papeles bastante secundarios. Quizá Dino Fasani o Tom Benedict sean las caras más conocidas, así entre comillas. Pero bueno, vamos por esta película sobre videojuegos de acción y posiblemente, pues, ahí esté la gracia de la película. Junto con unos efectos especiales, no muy abundantes, pero sí que son al menos efectivos. Y bueno, por el otro lado vamos a tener a unos personajes estereotipados a rabiar, junto con abundantes escenas de acción bastante simplonas, sinceramente. Y si tenemos que ser justos, pues, quizá no sea la propuesta más original del mundo, ni vaya más allá que pasar el rato, que es una hora y media lo que dura, entretenidos. Pero sí que está bien realizada para ser una producción de estas características. A los amantes de los videojuegos, o simples jugadores ocasionales, pero que les guste el mundillo de la tecnología, como a mí, por ejemplo, pues, al menos sí que nos va a parecer es entretenida esta producción británica, sobre lo de que está ahora tan de moda como es la realidad virtual. Al resto de espectadores, pues, quizá la vean algo floja, ya que no sobresale realmente nada. No os voy a entretener más, yo a la película sí que la voy a probar y la voy a dar un 5. Un saludo y nos vemos a la próxima.